Hoy es viernes de Mercadotecnia con Guillermo Rodríguez Villarreal 8 de la mañana con 53 minutos nos vamos con Guillermo Rodríguez y la Mercadotecnia Memo buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Francisco, buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy vamos a platicarles como siempre en el preámbulo al Super Bowl, al Super Tazón las cuestiones de marketing que son interesantes relativas a este evento el próximo domingo 7 de febrero se llevará a cabo la final de la NFL, National Football League más conocida como el Super Bowl 2021 o el Super Tazón la edición 55 es la que se llevará a cabo en el estadio Raymond James en Tampa, Florida y esta final de fútbol americano se jugará entre los equipos de Tampa Bay Buccaneers contra Kansas City Chiefs. ¿Y qué tiene de interés entre estos? desde el punto de vista deportivo tenemos un mariscal de campo, un coreback o movedor de pelota como ustedes quieren decirle que se considera que puede ser el mejor de todos los tiempos un jugador que mejor de todos los tiempos que es Tom Brady que él ganó varios supertazones con los Patriotas de Nueva Inglaterra y tenemos a su vez también a Pat Mahomes que es el coreback de Kansas City Chiefs y que el año pasado se coronaron, van a defender esto su campeonato del año pasado les tocó y pudieron llegar otra vez es un equipo muy fuerte, Kansas City y Tampa Bay tiene otra característica que va a jugar en su estadio, cosa que también es algo inédito dentro de este supertación, principalmente en este 55 pero dentro de la mercadotecnia, ¿cuál es el costo de transmitir un spot que pueden tener las marcas en el Super Bowl durante esta final de la NFL? Diacon CBS ofreció hace unos meses 30 segundos de publicidad alrededor de los 5.5 millones de dólares fíjense ustedes, 5.5 millones de dólares algo un poco más bajo de los 5.6 millones de dólares que se pidieron por 30 segundos de publicidad por un spot en el 2020 para el sector de la mercadotecnia y la publicidad es un evento codiciado porque en este campo de juego donde las marcas se miden hombro a hombro con sus comerciales, principalmente son televisivos y esto quiere decir cuál es el músculo financiero y la creatividad y la innovación que representa el estar ahí esa distinción que tiene para todos pero este es atípico este año ¿por qué? pues porque la situación no es igual se tiene que pensar un poco más no en lo grandioso en la parafernalia en el glamour sino en el cuidado de los seres humanos de la salud y principalmente de la seguridad que debemos de tener y esto que nos quiere decir que también la audiencia considera en base a un estudio hecho por la agencia Wander-Marc Thompson en los Estados Unidos que el 25% y el 30% de estas personas de la audiencia consideran a los comerciales como son muy importantes tanto o igual que el partido de fútbol ¿por qué? por eso que el contenido pues cada día tiene que ser más creativo tiene que ser innovador y satisfacer la demanda de los espectadores esto es lo que mucha gente piensa y más ahora que la asistencia al estado se verá disminuida ¿por qué? será nada más alrededor de 25 mil personas cuando habitualmente podrían reunir hasta 30 mil personas dentro del estadio ¿ahora por qué? por los protocolos de seguridad y estrictos de sanidad no se puede cumplir y en el mundo la transmisión podrá alcanzar los 200 millones de espectadores fíjense ustedes esto es muy grande para todas las personas que pueden estar nada más que todos los anuncios no se repiten en el mundo hay unas cadenas que sí que no los pueden bloquear y otras que sí ¿pero qué va a haber en este evento? dentro de los artistas invitados que son los que abren y que están antes va a ser el cantante de Soulland Rhythm of Blues Jasmine Sullivan también va a estar el cantante de Country Gary Church y el show del medio tiempo estará a cargo de D. Wicken y de Abel Macon algo así para los jóvenes muy jóvenes para que se ingresen una de las características principales es que Woodweiser no va a participar como todos los años con sus anuncios va a ser patrocinador del medio tiempo va a estar por ahí pero ellos no van a estar ahí ellos van a presentar un spot que entra que está narrado por la actriz Rashida Jones este y activista principalmente más que actriz perdón invitada a ponerse la vacuna que va a ser una de sus cuestiones no les interesa mucho promover su producto sino va a participar de esa manera y este y otras marcas también anuncian su retiro del Super Bowl 2021 en parte por los estragos que viene provocando la pandemia desde el punto de vista económico y otras de las cuestiones son hay alternativas que se están viendo en las plataformas en línea están creciendo entonces pues mucha gente va a estar trabajando a través de YouTube Facebook Twitter Pinterest etcétera etcétera en Instagram porque es donde la gente puede estarse familiarizando y viendo el Super Bowl mientras tanto los consumidores van a seguir haciendo lo mismo trabajando dentro de esta misma tanto con las plataformas interactuando a través de ellas en las plataformas de redes sociales y a su vez viendo el Super Bowl a través de la televisión o también al mismo tiempo a través de ellas de esas plataformas en las cuales ya se retransmite algunas de las cuestiones entonces es una de las de lo que nosotros podemos insistir hay marcas como el caso Coca-Cola y el caso Pepsi Coca-Cola principalmente se retira no participará este año en nada porque tiene problemas económicos van a despedir personal y no consideraron conveniente estar ahí igual podríamos decir la marca Pepsi y sus subsidiarias que es como Tweetolite etcétera etcétera Avocados o México que son los aguacates de México también estarán fuera del Super Bowl este año no estarán en los anunciantes ¿por qué? porque ellos no quieren participar principalmente por las cuestiones de que dicen preferimos invertir en otra situación Pepsi va a ser el patrocinador del medio tiempo con un formato diferente de publicidad y va a participar ahí como patrocinador exclusivamente entonces ¿qué es lo que a nosotros nos dice la publicidad? al común denominador de los clientes tenemos que entrar en esta narrativa y lo podemos hacer ¿verdad? nosotros como audiencia podemos entrar en esta narrativa participar y tratar de consumir local ¿verdad? lo más que se pueda y darle que hacerle caso a estos que es estas condiciones si tenemos la oportunidad de cuidarnos de estarnos en casa y no salir pues hagámoslo pídanle consumo local trabajen de esta manera el Super Bowl esta es una de las cuestiones más importantes pero bien pues vámonos porque ya se nos acabó el tiempo soy Guillermo Rodríguez la Mercadotecnia que tengan un excelente día y un mejor fin de semana cuídense mucho gracias por su complicidad síganse cuidando Memo muchas gracias saludos saludos nueve de la mañana con dos minutos ah no es cierto retiro lo que dije porque hay patrocinador de la hora este bueno se acabó así Teresita así le digo bueno gracias gracias por acompañarnos feliz fin de semana pásesela bien aquí regresamos hasta el admito